Hola amigos de redes sociales, soy Melanie Corrales, la que elaboró los reportajes del veneno al antídoto. Todo un reto para una periodista que le tiene fobia a las serpientes. Sin embargo, es parte de nuestro trabajo, queremos informarle y aquí se los dejo para que aprendan un poco más sobre el suero antiofídico. Actualmente, la tasa de mortalidad por la mordedura de una serpiente es sumamente baja, ronda el 0.01% por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, este tipo de accidentes podrían ser mortales si no se atienden a tiempo. Las serpientes pueden morder como un mecanismo de defensa o bien como un método de caza para atrapar a su presa. El resultado de la mordedura dependerá de la especie de la serpiente, la cantidad de veneno inyectado y el área del cuerpo afectada. Siempre hay imprevistos, usted no sabe cómo va a ser el comportamiento de una serpiente en determinado momento. Uno normalmente la puede tener como una serpiente tranquila y de pronto a otro se comporta diferente. Entonces, eso acá vea que sí, nos llevamos sustos de vez en cuando, porque dichosamente no pasan de sustos. Y cuando es un envenenamiento moderado a severo, se pueden presentar efectos sistémicos, que eso quiere decir que ocurren en un lugar alejado del sitio de mordedura, eso quiere decir que es en cualquier lugar del cuerpo. Y los principales son, aparte de la fiebre que se ocurre, son moretes o eritremas. Se pueden presentar hemorragias en otros lugares y complicaciones que ya son a nivel clínico determinados, como problemas de la coagulación, que se llaman coagulopatías, que se pueden presentar inclusive hasta 12 horas después del accidente. A inicios del siglo XX, principalmente en el Pacífico y el Atlántico del país, los accidentes ofídicos eran frecuentes en campesinos mientras trabajaban, generando graves lesiones e incluso la muerte, por no contar con un tratamiento adecuado. Sus primeros contactos con el suero antiofídico en Francia, despertaron en Clodomiro Picado la necesidad de introducir al país este antídoto. Y fue en el laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios, entre 1920 y 1930, donde Clorito Picado se dedicó a estudiar las serpientes y sus venenos, para posteriormente importar el suero desde Brasil. Lo que luce hoy como un cuarto oscuro, incluso de difícil acceso, que sirve como bodega para el servicio de patología del Hospital San Juan de Dios actualmente, fue hace muchos años el laboratorio, justamente acá, donde Clodomiro Picado pasó horas e incluso días seguidos, haciendo sus investigaciones para tratar de dejarle al país su mayor legado, que es hoy el suero antiofídico. El doctor Picado no tenía hora de trabajo, y según la historia, dedicó días y hasta noches completas a sus investigaciones en este laboratorio, con serpientes como estas, que en la actualidad se convirtieron en exposición de museo. Él llegó a la conclusión de intercambiar veneno de serpientes venenosas de Costa Rica, las enviaba al Instituto Butantán, allá las convertían en suero, y nuevamente se las enviaban al doctor Picado, para que las pusiera en práctica en el hospital, y también, gracias a un esfuerzo y aporte de él, también se emitió un decreto en donde los finqueros quedaban obligados a tener cuatro ampollas mínimo de suero antiofídico, para que en caso de algunos de sus empleados, mayoritariamente descalzos en aquella época, y si fueran mordidos, tuvieran oportunidad de salvarse. Hoy su esfuerzo es reconocido a nivel mundial, a través de la institución dedicada a la creación de sueros antiofídicos que lleva su nombre, el Instituto Clodomiro Picado, el cual sin duda alguna representa la mayor herencia de este médico costarricense al país. Mañana. ¿Cuál es el proceso para pasar del veneno al antídoto? Para elaborar estos reportajes tuvimos que estar muy cerca de serpientes como la cascabela, incluso la terciopelo. No se pierda mañana la segunda entrega del veneno al antídoto, aquí por Canal 13 y por supuesto que lo tendremos también en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!